Cuando los documentos de nuestra biblioteca estén repartidos por más de una ubicación, tendremos que añadirlas al programa PMB. Nos aseguramos que estamos en la pestaña de Administración y en el menú lateral nos dirigimos a la sección Administración, opción Ejemplares. Nos dirigimos al botón Localizaciones. Aquí vemos las distintas localizaciones dadas de alta y para añadir una nueva localización vamos a hacer clic en este botón. Introducimos el nombre de la nueva localización, por ejemplo, Departamento de Informática. En la lista desplegable de propietario del código seleccionamos Fondo propio. Y por último hacemos clic en el botón Guardar. Como vemos, ya tenemos esta nueva localización preparada para utilizarse. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de Informática.